Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. ¡Gracias! Era una noche de luna cuando Oroño apareció a la parrilla de Quintero y tarde no lo atendió. Le dijo, cuídate Oroño, te digo de corazón, anoche era amigo Coco y ha salido el lobisón. Anoche era amigo Coco y ha salido el lobisón. Llevaste esta cruz de plata y te tomaste el avión, serviste el último vino por si sale el lobisón. Todo ahora, no me mate señor lobisón, no me mate señor lobisón, no me mate señor lobisón, se lo pido por favor. No me mate señor lobisón, no me mate señor lobisón, se lo pido por favor. No me mate señor lobisón, no me mate señor lobisón. ¡Gracias! 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 El agua potable llegó a Santo Domingo y las armas al fin tendrán cloacas. Juntos iluminamos el 90% de Maipú y falta muy poco para llegar al 100%. Los cambios también llegaron en salud, con un nuevo CAPS y las digitalizaciones del sistema de turnos médicos. Sumamos más unidades al parque automotor y más calles hormigonadas. Seguiremos trabajando para que no se detenga el progreso de nuestra ciudad y que el 2019 nos encuentren más juntos que nunca. ¡Bárbaro, bárbaro! Pues la verdad que iluminan una barbaridad y se ve todo bien. Sirve para muchas cosas, para el ahorro, la energía, para la seguridad y bueno, para el bienestar de todos. Yo hace 60 años que estoy en Maipú, yo no era de acá, pero lo que se han hecho en estos años, en 60 años atrás no se ha hecho. Muy contento y que siga así todo. Y contenta, hace tantos años que esperábamos esto, porque yo trabajo muy temprano y en invierno era muy oscuro. Muy agradecida por todo, tanto como asfalto, placa y esta luz hermosa. Le cambia la vista al pueblo, nos cambia la vista a nosotros, todo, todo. Es digno de felicitar todo lo que se adelanto en obras. La verdad que hay que felicitar. Y agradecerle al intendente. Se ahorra una lamparita más, ahora voy a pagar la de casa. Si ahora ya tengo la lupa, ¿qué le voy a gastar, no? Y ya ilumina más. Transformando Maipú. Desde 2016 a la fecha, el hormigonado en nuestra ciudad sigue creciendo. Estas son obras que quedarán para siempre. Municipio de Maipú. Si cortas el pasto, embolsalo y dejalo en un lugar adecuado para su recolección. Respetar los días asignados por la Subsecretaría de Servicios Públicos para sacar escombros y rama. Es importante mantener los espacios verdes limpios. Un Maipú limpio lo hacemos entre todos. Maipú sos vos. Si cortas el pasto, embolsalo y dejalo en un lugar adecuado para su recolección. Si cortas el pasto, embolsalo y dejalo en un lugar adecuado para su recolección. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Es una avenida que facilita el acceso a Maipú hacia La Bardén. Así que bueno, está todo, de alguna manera imagínense que hay alto tránsito y obviamente esto lo que haría es que toda la gente pueda colgar la ropa, que no se le llene de tierra. Y bueno, todas las cuestiones que contrae la cuestión de tener un camino de tierra o una calle de tierra, ¿no? Están transitadas. Por otra parte, el Consejo Deliberante, trabajando en verano, aprobó una ordenanza para la creación o construcción del Centro de Día de Adultos Mayores. Sí, esto es un proyecto que venimos trabajando hace un tiempo y bueno, una persona de Maipú quiso dar los fondos para poder construir este predio. Así que bueno, tuvimos que pasar por la ordenanza para que el Consejo Deliberante apruebe para que se pueda hacer en un lugar que es del municipio, que sería el Prado Español. Bueno, ahí lo que se hace es, se hace un contrato, que ese contrato es, está donaciones con un edificio que va a tener 350 metros con llave en mano, se le llama. Quiere decir que el municipio le cede en este tiempo a la persona para que pueda construir y bueno, te decimos, bueno, sí que bueno, muy contento para toda la comunidad. Es un lugar donde va a ser un centro de día, que bueno, van a poder ir todos los adultos mayores para bueno, obviamente tratar de estar desde la mañana hasta la tarde, con bueno, distintas salas va a tener, va a tener una sala de computación, una sala para mirar películas y televisión, va a tener todo un salón grande para hacer actividades, va a tener su comedor, a su vez va a tener para que atienda un médico o va a estar una enfermera, así que realmente va a estar muy completo y obviamente es una gran alegría que se pueda haber conseguido a través de un privado esta donación que realmente la vamos a poder utilizar todos los adultos mayores en la comunidad. Estuvimos este fin de semana pasado, estuvimos con Maypú Cantas, los tres días, viernes, sábado y domingo, la verdad que nos acompañó el tiempo y mucha gente, así que bueno, feliz de poder llevar este evento, que es un evento donde invita a todos los artistas locales en poder expresar de alguna manera cada uno su cantoría, ya sea folclore, ya sea rock y bueno, y expresar en esto que es el Paseo Madero donde se puso lo que es toda la actuación, ¿no? Y por supuesto por mucha participación de la comunidad. Sí, 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 gracias a Dios nos acompañó mucho de la comunidad, el día sábado y domingo que fue donde hubo más participación de la comunidad. Y hablando de encuentros así artísticos y culturales, importante es recordarle a la gente la próxima edición de la Fiesta Nacional del Carnaval de la Amistad. Así es, el próximo mes de febrero Maypú celebra los carnavales, la Fiesta de la Amistad, y bueno, va a estar el día 8, 9 y 10, que van a estar, bueno, obviamente con todas las comparsas de Maypú, el Gibral, el Pamá, y van a estar, bueno, mostrando todo el trabajo que hacen año a año, porque como todos sabemos, Maypú tiene dos comparsas que son muy importantes y reconocidas en la provincia de Buenos Aires. Así que bueno, todos los vecinos de Maypú que quieran venir van a estar el 8, 9 y 10 de febrero, bueno, con la elección de la Reina, y a su vez va a estar Axel como cantante invitado, así que va a estar, la verdad que va a ser una fecha muy linda, y obviamente para todos los maipuenses y toda la gente de la zona. El predio recuperado desde el año pasado. Sí, nosotros el año pasado lo que se armó fue lo que es el playón, es el playón donde baila la comparsa como si fuera un sardón de amor. Así que bueno, esperando que este año nos acompañe el tiempo y obviamente toda la comunidad de Maypú y de toda la zona. Hasta aquí compartimos Maypú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maypú. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro.